qué tal amigos andamos aquí en el cerro en el monte en una prospección vamos detectando a un alambre luego el tfr 2 localizador a distancia tenemos una marca ponemos por aquí nuestros lugares no manches, no hay mucha señal por ahí más pegada la espina si, está fuerte perdón, ahí tienes ahí está ah qué es? parece plomo sí, es como un plomo, un pedazo de... como plomo se la marcaba intensa sí vamos a pasarle el de que hay más ay, no manches sí, un buen... justo en esta partecita, eh? sí está acumulado, acumulado, eh? sí hubieron unas monedas ahí sí es perfecto junto con ese plomo creo que lo vi no, es un alambre no, es un plomo más plomo está como no manches, hay un buen está como un lado está muy enterrado ahí está justo ahí ¿qué es? plomo, ¿no? plomo bueno, aquí en esta parte hay más cárbol no, no, ahí está más plomo por eso sonó había mucha comunecia sí en un solo punto no sabe que se les cayó no sabe no más, ya estoy más está pequeña no sé ya no sí, más plomo bueno vamos a hacer una prueba con con el péndulo está guiando para allá abajo está feo aquí ahí no sé si puede pasar está bien está bien canijo está una marca está una marca para acá miren péndulo está girando muy fuerte miren miren la energía que tiene tiene mucha energía este punto no sé qué hay aquí pero mucha energía gira con mucha fuerza vamos a traer el detector a ver a ver andamos siguiendo una historia de un tesoro este de la revolución andamos buscando el punto lo ubiqué con teleradiostesia pero venimos pasando por aquí eché el péndulo más o menos desde desde esta zona me llevó a esta parte vamos a ver a ver si el detector nos puede dar alguna señal esa marca con el péndulo estuvo muy muy fuerte ojalá hay algún metal que lo pueda alcanzar este equipo no sé si hay señal con razón tenía mucho mucha energía el péndulo mira aquí me trajo el péndulo no manches tenía harta energía ven ven checa con ese ven aquí me trajo aquí me trajo no manches ni un chingo de energía hay muchos objetivos ¿verdad? creo pero esta me gustó aquí checa acá esto vemos allá aguas ahí porque está esa ahí me jaló un chingo aquí el péndulín aquí pero cámbiale el discriminador este es el péndulo ya ves te dije está por aquí ahí me marca este el pinpointer ¿no presento yo? sí aquí en la mochila ponlo por allá ah checa lo puedes si checa esta voy a ponerle pausa checa la marca a ver a ver si está superficial entonces hay algo creo que no está superficial vamos a quitar la piedra como como aquí no no lo encuentro sí ¡Gracias! Aquí sí, sigue la señal y ya la escarbe Está hondo Aquí sabe que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con razón me marcó un buen El péndulo Ahí está, miren Lo que me marcó el péndulo Miren amigos, aquí me da Una señal Debajo de la piedra Esta piedrota grande Ahí está No sabe que sea Vamos a ver Ah, ya Una rondana Pero había estado hasta abajo Ah, chinga, pero No, no, no No, no, no Amigos Encontró una moneda ¿De cuáles? De Ah, es de Morelos, un peso Está bien conservada Con agua se le va a quitar bien la mugre Como está aquí, como en la arena No se Está chida, eh Ahí está, salió tu primer moneda Te da buena señal, no? Sí No se No se Gracias por ver el video.